Luis Alberto Posada Hoy me siento confundido Tengo el corazón herido Tengo ganas de beber Porque ella me traicionó Cosa que yo no esperaba La verdad no sé qué hacer Sírvalo sin compasión Pa' calmar este dolor Que hoy me quiere enloquecer Lo siento por ti mi amigo No quería verte así Ella no es lo que pensabas Hace rato te engañaba Yo no te quería decir Ven yo te invito a beber A beber, a beber A olvidar ese dolor Pues dicen que con licor Se desahoga el corazón Y se olvida un mal querer Bueno vamos a beber Bueno vamos a beber, a beber, a beber Pa' calmar este dolor Hágame un favor amigo Sirva un trago repetido Pa' olvidar a esa noche Olor Ya me estás volviendo a dar mamacita Es triste ser engañado Por el ser que tanto amado Duele y hiera el corazón Pero no guarde rencor Porque viene algo mejor La vida siempre es así No hay mal que por bien no venga Dios traerá la recompensa Y le dará algo mejor Si se fue, que se vaya En mi cama falta no hace Es un ser muy despreciable Y aunque la quise bastante Ya no la quiero ni ver Ven yo te invito a beber A beber, a beber A olvidar ese dolor Pues dicen que con licor Se desahoga el corazón Y se olvida un mal querer Bueno vamos a beber A beber, a beber Pa' calmar este dolor Hágame un favor amigo Sirva un trago repetido Olvidar a esa mujer Ven yo te invito a beber A beber, a beber Pa' olvidar ese dolor Pues dicen que con licor Se desahoga el corazón Y se olvida un mal querer Pues dicen que con licor Se desahoga el corazón Pa' buena ¿Y cómo nos hacen sufrir? Claro Posada Pero voy a encontrar el amor You 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 You